¿Qué son los productos notables? Pues son tres productos que se ejecutan mucho, que se hacen muchas veces. Entonces, en vez de tener que hacerlo cada vez, lo que te enseño es una fórmula para que no tengas que hacerlo cada vez. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer A más B por A más B, tendría que hacer A por A, A cuadrado. A por B, A, B. B por A, B, A. Y B por B, B cuadrado. A por B es lo mismo que B por A, ¿no? Entonces, si esto es lo mismo que esto, ¿cuánto es? Una patata más una patata. ¿Cómo? Dos patatas. Entonces, lo que te dicen es... A más B cuadrado igual a cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primer con el segundo. Te aprendes esto de memoria y ya te ahorras de hacer todo eso cada vez que lo tienes que hacer. Te aprendes esto de memoria. ¿Cómo? Lo escribí cien veces. Para las cincuenta te lo sabes. ¿Qué? El B cuadrado para la final. Da igual. Dos más tres es lo mismo que tres más dos. Lo que pones así, aquí te lo han enseñado, ¿sí? Da igual. Ejemplo. Bueno, x más tres al cuadrado sería el primero es x, el primero al cuadrado, más el doble del primero que es x por el segundo que es 3, más el segundo al cuadrado. Que poniéndolo bonito, que poniéndolo bonito, que poniéndolo bonito, quedaría x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. 2x al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4 por x al cuadrado, ¿vale? Error común, poner 2x cuadrado, más el 2 también se le va al cuadrado. Esto sería 4x y esto 1. Siguiente regla. ¿Vale? Usted lo tiene que aprender a aprender de memoria. x menos 3 al cuadrado sería el cuadrado del primero menos el doble del segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Está bien? Sí. ¿Seguro? 2x menos 3 al cuadrado sería el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Vale? Y la última que queda se llama suma por diferencia, es la más fácil. Vamos a ver, por a menos b es al cuadrado menos b al cuadrado. Por ejemplo, x más 2 por x menos 2 sería x al cuadrado menos 2 al cuadrado. 2x más 3 por 2x menos 3 sería 2x al cuadrado, que es 4x al cuadrado menos 9. ¿Cómo te ha quedado?